Son realidades a las que se están enfrentando. El equipo que nos grave, realidades muy difíciles, pero siguen en otra idea, no le hacen caso a incluso miembros de su propio partido, a sus votantes, a su plataforma política Molay, que muchas veces les dicen que entendemos este odio por López, como le dicen ellos, pero ¿por qué no nos dan un poco de propuestas? No, no. Seguimos viendo ahí situaciones infladas en el Internet. Yo veo siempre ahí al usuario que ponen ahí un perrito con el nombre Manuel Molay, Toño 27, 28, 25, ¿no? Y pone ahí, yo voy a votar por Xochitl porque es una gran mujer. Yo voy a votar por Xochitl. O sea, cosas que uno dice, esto lo escribió Max Cortázar, ¿no? O sea, definitivamente, evidentemente, pero pues en estas intentan seguir engañando al pueblo de México que saben perfectamente, no todos tienen Twitter. No, no van a llegar a ellos con esto, ¿no? No sé qué opinas tú. Pues mira, yo creo que es un fracaso absoluto. O sea, ya hay pruebas documentadas, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento aquí mismo conversamos sobre esta campaña de bots, ¿no? Cuando la denunció apenas Mario Delgado, la campaña de un millón de dólares semanales, ¿no? Demostradamente con bots en diferentes países del mundo. Una campaña que no tenía, no solo nada de orgánica, sino que tiene mucho de ilegal seguramente. Y hoy que es la encuesta, justo la encuesta del Reforma demuestra que es un fracaso absoluto y que es una dilapidación de recursos que están llevando a cabo estos señores. De verdad, es un error tras error. Fue un error, fue un error imponer o, si ellos le quieren decir, elegir a Xochitl Galvez como candidata. Ese fue un error, fue el primer grave error. Después se aferraron a eso porque durante su precampaña, en varias ocasiones, ella demostró no estar apta para esa tarea, ¿no? Aún siendo de la derecha, aún siendo de la reacción, aún siendo de lo más podrido de la política, se podía hacer mejor. Demostró que no podía hacerlo, pero los grupos de interés, los sectores más poderosos, más adinerados, los mandamases dentro del grupo de la reacción, la pandilla golpista, pues la impusieron, se aferraron a ella, creyeron que iba a tener más jale a partir de un análisis mal hecho, a partir de comprender mal la realidad, a partir de no darse a la tarea de analizar los elementos sociales, políticos, culturales que se están desarrollando en el tiempo presente. Bueno, cometieron ese error. Y luego creen que la campaña era eso, una campaña de enlodar, una campaña de ensuciar, una campaña de mentir, una campaña de hacer política de la más baja, ¿no? De campaña negra. Hasta lo dijeron, ¿no? Alasraki lo dijo hace años. Hay que mentir contra Morena, eso es lo único que funciona. Y hace unos días, ¿no? Unas semanas, lo dice Castañeda, hablando de la política exterior de Fox, Jorge Castañeda, sale en la televisión, en cadena nacional, a decir que lo que hay que hacer es enlodar y hacer campaña sucia y hacer porquería y media porque de otra forma no van a poder hacer nada. Bueno, pues se nota que están aferrados a una táctica equivocada, ¿no? Y eso de los votos simplemente no funcionó, hasta este momento no ha funcionado en términos de números, en términos de gente que está dispuesta a participar en el proceso electoral. A esa gente se le pregunta y el camino está equivocado. Y lo dice Cepeda muy claramente. Tal vez hay un error anterior, ¿no? A la imposición de Xochitl Galvez, que es la alianza del PRI y el PAN y el PRD, ¿no? Que también este mismo Damián Cepeda lo criticó desde hace tiempo. En todas las elecciones donde ha participado esa alianza, pierde. En todas las elecciones donde participan juntos, pierde. Tienen menos votos de lo que históricamente han tenido esos partidos. Del PRD ni hablemos, el PRD está perdido. El PRI y el PAN como fuerzas políticas que controlan sectores de la población, que influyen en algunos sectores de la derecha, en algunos sectores conservadores, en algunos sectores corporativizados, en el caso del PRI, pues cuando van juntos baja su votación. Cuando van juntos pierden. Porque se desdibuja el discurso, se desdibuja el mensaje, se desdibuja lo poco que puedan tener ideológicamente sostenible, ¿no? Incluso se desdibuja la capacidad de repartir las canonjías del poder, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, si gana uno u otro partido o si gana la coalición, ¿a quién le toca qué? Ya vimos, hemos sido testigos documentados de cómo se reparten, ¿no? Se reparten los espacios de poder, se reparten las instancias autónomas, se reparten espacios en el poder judicial, ¿no? Pero no es fácil ponerse de acuerdo. Y luego esa forma de repartirse el poder, esa forma de ponerse de acuerdo hacia abajo, no se entiende bien, ¿no? El electorado de ellos no entiende muy bien por dónde va eso, ¿no? Y luego, si a eso le abonas que del otro lado tienes un gobierno muy bien evaluado, un gobierno que en la mayoría de los casos ha sido muy eficiente, ¿no? Un gobierno que te tiene el superpeso en una estabilidad y con perspectivas de seguir fortaleciéndose, que tiene una estabilidad económica. No me gusta hablar de la estabilidad macroeconómica porque esa es muy neoliberal, pero estamos en una estabilidad macroeconómica que va a contrapelo de la dinámica internacional, ¿no? De la afectación por la guerra en Ucrania, por el genocidio en Palestina, ¿no? México se ha posicionado como uno de los países que son atractivos para las inversiones y que tienen una perspectiva de desarrollo, una perspectiva de futuro de corto y de mediano plazo favorable a las finanzas sanas y favorable al desarrollo social, favorable al desarrollo de la economía popular, ¿no? Entonces, ¿cómo te confrontas con un gobierno tan exitoso echándole lodo, no? Es un error por donde se le vea. Cuando dicen de este Max Cortázar, que es baterista, ex baterista de Timbiriche, pues ni tocaban instrumentos esos niños, ¿no? Ex baterista de la manga, o sea, ni baterista era, ¿no? También eso es reconocerle demasiado, es concederle y ser demasiado generosos con una persona que más bien ha vivido ahora sí que de junior y ahora, pues, de hacer de la política más baja. ¿Cuál es el error que yo veo ahora, no? Que insisten, ¿no? Se han dado cuenta que no funciona y siguen montados ahí, ¿no? Y eso de lo que te habla es de una incapacidad política, una incapacidad, yo diría ya, cultural, esencial, ¿no? De los dirigentes o los jefes o los mandamases, ¿no? De esos grupos de la derecha que no pueden entender la situación en la que están, ¿no? Y no pueden aceptar los errores que han cometido, porque de ahí es de donde se debe de partir, ¿no? Ninguna campaña de bots, por poderosa que sea, y vaya que son poderosas, ¿no? Vaya que las redes tienen un poder, un poder subjetivo, tienen el poder de imponer una percepción. Lo peligroso de la actualidad de los medios de comunicación, de las redes sociales, ¿no? De las redes virtuales, lo que se ha convertido en un peligro es que se ha demostrado una gran capacidad de desinformar, de manipular, una gran capacidad de imponer percepciones, ¿no? Esa capacidad que antes solo tenía la televisión y la radio, ahora la tienen también, pero con mucha más agilidad, los espacios de la virtualidad. Tienen ese poder, sí lo tienen, es real, ¿no? Es el gran poder de construir ideología, el gran poder de troquelar el pensamiento, la mentalidad y los comportamientos de millones de personas. Pero si ese poder lo contrapones con la efectividad de hechos políticos, económicos, sociales, culturales, de la sociedad viva, movilizada, organizada y activa, que es lo que estamos viviendo hoy en México, pues resulta que no les va a funcionar, no les funciona. Esperemos que así siga esto, ¿no? Que ellos no entiendan por dónde va la historia y que el pueblo de México se siga moviendo, se siga desenvolviendo, siga madurando. Por eso es tan importante la noción de la revolución de las conciencias. Podemos decir que la encuesta del Reforma es un parte de victoria para la revolución de las conciencias en nuestro país y es una clara derrota de la táctica, de la política puerca, de la política corrupta, de la política grosera, de desinformar y de insultar, ¿no? Que nuestro pueblo no acepta más. Yo creo que este es un buen momento para que la derecha de nuestro país, que no aprendió en cinco años a hacer oposición, empiece a pensar en que hay que hacer oposición para construir un país democrático y justo y que ellos pueden jugar ese rol, ¿no? No van a desaparecer de la faz de la tierra. Tienen que buscar qué rol jugar en un nuevo país en donde las reglas tienen que cambiar. Todavía falta mucho por hacer. Todavía falta mucho que modificar en nuestras leyes, en nuestro sistema de partidos, en nuestro sistema judicial, en la forma de organizar los procesos electorales. Hay mucho que modificar y ellos pueden jugar un papel proactivo y un papel propositivo y un papel digno a la altura de nuestro pueblo, a la altura del pueblo que pretenden representar. Pero para eso tienen que hacer un alto, reflexionar y revisar todos sus errores y se van a ir hasta los años 70 revisando todos sus errores y tal vez entonces puedan ser oposición democrática. De no lograr hacerlo, yo creo que no lo van a lograr hacer. Yo tenía la esperanza de que no impusieran a Xochitl Galvez y ve nada más. Ahora, ya no tengo esperanzas a que se detengan a hacer una reflexión autocrítica. Van a mantenerse en el golpismo y por eso hay que tener cuidado con ellos porque lana tienen. Lo que no tienen y que les ha faltado para pasar a los escenarios que ellos desean de desestabilización y de golpe es al ejército. No tienen al ejército de su lado y eso es lo que les quita toda posibilidad de hacer lo que realmente quisieran, que es derrocar violentamente a este gobierno e imponer sus fueros a través de la violencia y por eso no hay que quitarles el ojo de encima. Pero ha sido su grave error en todo caso, yo creo, ¿no? No tener al ejército sino esa egolatría que en algún momento nos confesó aquí Alberto Rosas el tumbaburros en una entrevista. Esa idea de que nosotros somos los más inteligentes y ustedes no tienen ni idea, por eso es que vamos a poner a Max Cortázar como el vicecoordinador de campaña, porque eso estamos poniendo a Xochitl Galvez. Vamos, en estas subidas que tienen han caído ellos mismos en una serie de errores. A lo mejor, como bien mencionas Molay, la respuesta sería la sustitución de esos personajes que detentan la derecha mexicana en estos momentos por verdaderas mentes, verdaderos personajes estudiados que pudieran presentarle a la ciudadanía algún otro tipo de visión desde la oposición, pero no lo tienen. Esa es otra. Mientras en otros países se ha utilizado la ignorancia como en México para mantener pues vamos a la gente en línea la derecha se ha caracterizado precisamente por esa esa ignorancia por recibir noticias falsas de la tía panista en el WhatsApp para decir para pensar tontería y media y creer que por ejemplo que López Obrador les va a quitar la propiedad privada o que es satánico como dice Pedro Ferriz de cojón que utiliza la brujería utilizando conceptos medievales para tratar de convencer a la gente se han caracterizado por eso pero tienes toda la razón tal vez en algún momento llegaran a sustituir a los que están en estos momentos en esa derecha por igual personajes con un pensamiento conservador pero pero verdaderos académicos verdaderas personas de estudio pues a lo mejor podrían presentar otro tipo de propuestas y a lo mejor la gente les haría caso pero ahora creo que los que tenemos una mente progresista no deberíamos preocuparnos tanto de esa derecha sumamente derrotada y queridos compañeros pues ha sido fantástico poder tratar estos temas con ustedes siempre es muy muy interesante platicar aquí y bueno no me había tocado pero es muy interesante escucharlos a los dos en una mesa estábamos contigo Molay por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo pues sí pues es un gustazo estar acá con ustedes es un gustazo también escuchar al compañero Jaime Hernández y al maestro Paco Cruz un gusto también conocer al compañero Manuel Ibarra y estar acá contigo Toño un placer enorme yo soy Molay Maza Ontiveros dicen que soy historiador yo más bien me considero historiador del hambre no tanto historiador del hombre porque la historia del hombre no ha empezado la historia de la humanidad no ha empezado seguimos en la prehistoria hasta que acabemos con la violencia la miseria y la explotación asalariada empezará la historia de la humanidad ahorita seguimos en los pininos y ya el calentamiento global nos va a dejar fuera en Twitter en Facebook en TikTok me encuentran como Molay Maza y pues no se les olvide ir a la marcha el 30 de marzo a las 4 de la tarde del ángel de la independencia al Zócalo en contra del genocidio en Palestina y por la humanidad esta banderita que ven acá atrás de mí ya es la bandera de la humanidad ya no nada más es la bandera de Palestina la bandera de la humanidad y de la esperanza muchas gracias por invitarme nos sumaremos a esa protesta acá en Kansas City también y en muchas partes de la Unión Americana estaremos marchando en contra del genocidio en la franja de Gaza perpetrado por el Estado de Israel y con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y nuestros impuestos lo cual yo le pido a usted que nos vea que nos escucha que también se sume a esta marcha la que llama Molay querido Manuel también por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo gracias Toño y así es y pues un gusto también estar con el señor histeriador como dice Molay Molay Maza y pues también refrendar mi apoyo a esta marcha que va a ser a nivel mundial México estamos orgullosos todos de que sea uno de los países donde no ha cesado ese apoyo y pues también nos faltó tiempo pero pues tú ya sabes Toño tú que estás allá y muy compenetrado con la política gringa también ya tiene un costo político enorme para Biden es probable que pierda la elección por el tema del genocidio que está ayudando a llevar a cabo en Palestina y estamos viendo incluso ya hasta personajes de lo peor de la política gringa como Chuck Schomer ya echándose un poco para atrás porque es un costo político enorme entonces pues va a ser un tema que supongo volveremos a tocar de aquí al 30 que sea la próxima marcha les mando un saludo a los amigos del chat que andan ahí Miriam Citec Beer Sweet etcétera María gracias también un gusto conocer a Molay nuevamente un saludo también a nuestro amigo el Doc Ángel Valderas que ya viene y pues Toño ya sabes que estamos a tus órdenes a la hora que nos necesites nos pueden seguir en arroba Manuel guión bajo y barra en Twitter X y pues también ya saben que estamos ahí por las noches a partir de las 8 de la noche tiempo en la Ciudad de México de lunes a viernes en el canal desde el norte con Marcelino Gómez este pues de hecho hoy vamos a estar a las 8 entonces si si nos quieren seguir si quieren seguir con los notichairos los notichairos para cerrar el día pues ahí estamos con toda una serie de compañeros que también muchos somos parte de la familia sin censura de hecho Toño gracias por acompañarnos la semana pasada y pues ya sabes que ahí te esperamos en cuanto tus tus hijos te den un poquito de tiempo ahí estaré con mucho gusto se puso muy buena aquella vez ahí estaré con mucho gusto te vamos a invitar con tiempo yo creo la próxima semana y ya nos dirás cuando puedas amigo muchas gracias ahí estaré estaré hasta con mi melódica que quedó pendiente de aquella dedicación toques unas de Café Tacuba de antes de que se hicieran este derechosos yo puro anime toco en la melódica pero si la Café Tacuba cayó de mi grasa la música es buena pero bueno ¿sabes por qué me parece insultante que le digan baterista a este tipo? porque yo soy baterista ah eso es lo que nos hace falta Molay la próxima vez por favor me duele el corazón cuando dicen el ex baterista de Team Virtual pues esos no tocaban nomás soltaba secuencias ¿no Molay? nomás le daba play le daba play así como yo somos uno mío como propagandista es una lacra ¿no? es un insulto pues como baterista peor hermano es un parte de la mierda de Televisa es un personaje verdaderamente oscuro que bueno pues ya por fin ha sido exhibido y la gente sabe de quién se trata y yo espero Molay que la próxima nos puedas dar unos vaquetazos por ahí ¿a poco no les gustaba la de México? México no le daba así Max cortazas play play bueno queridos compañeros ha sido siempre un placer un abrazo al queridísimo Manuel Ibarra periodista independiente y al historiador o historiador el queridísimo Molay Maza aquí aquí en Ciencias y bueno como ya nos lo adelantaba el queridísimo Manuel le pido al equipo que nos grabe para